Bueno, hay un tema que nosotros, recuerda, hace varios meses seguimos y era la situación en la que se encontraba el cuerpo de bomberos. Si bien es cierto, esta es una institución a la que todos respetamos y queremos, lo más probable es que se ha tenido una emergencia. Los primeros que hayan llegado han sido los bomberos. Siempre tiene los niveles más alta de aprobación, ¿no? Pero se hacen investigaciones, ha habido inconvenientes, tanto así que la presidencia del Consejo de Ministros pidió la anulación de la elección de la Junta Directiva. ¿Por qué pasó esto? Bueno, aquí tenemos una parte de la investigación para ver en qué circunstancias está. Parece que quieren hacer una limpieza de niveles que aparentemente estarían corrompidos. Vamos con la investigación. Acostumbrados a enfrentar el peligro y la adversidad hoy quizás tengan al frente su mayor reto. Sacudirse de ese halo de sospecha que tiene a las compras irregulares, las sentencias judiciales y las investigaciones por actos de corrupción, como algunas joyas y perlas en una institución que mueve más de 100 millones al año. El asunto es tan grave en la compañía de bomberos que desde el gobierno se han prendido las alarmas frente a una situación que parece haberse salido de control. Los bomberos están sin jefatura después que la presidencia del Consejo de Ministros anulara la última elección escandalizada por los actos de corrupción al interior de la institución. Para mí, el Cuerpo de Bomberos sufre de un cáncer con metástasis. Basta ya, pues, basta ya. Este es el Brigadier Mayor Andrés Roberto Ángeles Bachete, elegido en las elecciones hace poquito, nada más el 25 de noviembre del 2012, como nuevo Comandante General del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú. A punto de asumir el cargo, la presidencia del Consejo de Ministros, organismo del cual dependen los bomberos, dijo un momentito y decidió no ratificar a Ángeles Bachete en el cargo. ¿Cómo tomó esa decisión de la PCMST? Me sorprende. ¿Qué pasó? Tras cruzar información con la Contraloría, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el organismo supervisor de contrataciones con el Estado, entre otras instituciones, el gobierno llegó a la conclusión que Ángeles no representaba ni generaba confianza para asumir la comandancia de una institución que este año tendrá como presupuesto 130 millones de soles, 30 más que el año pasado. Y es que en la segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios está en curso una investigación contra Ángeles Bachete por el delito contra la Administración Pública, corrupción de funcionarios en la modalidad de negociación incompatible, en agravio del Estado. Según la documentación, Ángeles, en su condición de alto directivo de los bomberos, habría favorecido con servicios ininterrumpidos entre el 2008 y el 2011, a la empresa WenserviceSat, dedicada a la reparación de bombas hidráulicas, y cuyo gerente era nada menos que su cuñado, César Campos Cesaré. ¿Se abrió una investigación dentro de los...? Está abierta la investigación. La investigación está abierta como cualquier ciudadano que puede tener una investigación. ¿Si le brindaba servicios? Sí, le brindaba servicios, por años. Y si hubiese sido malo los servicios, pues los bomberos me imagino que lo hubiesen... ¿Pero usted tuvo algo que ver ahí? ¡Nada! Hay muchos funcionarios, hay gente de más alto nivel que está denunciado en cualquier fiscalía, y eso no lo impide, porque es una investigación. Pero ese no pareció ser el punto de vista del Ejecutivo, que dijo Nones, no solo a la elección y designación de Ángeles Bachel, sino le bajó el dedo también a dos oficiales más, Juan Piperis, y el brigadier mayor José Mavila Falla, elegidos el 25 de noviembre como vicecomandante general y presidente del Consejo de Disciplina del Cuerpo de Bomberos, respectivamente. Y si para la PCM Ángeles Bachel no garantiza confianza, Piperis y Mavila parecen ser ejemplos claros de desfachatez. Moralmente ni siquiera debió presentarse. En mi opinión no. En mi opinión no debió presentarse. Porque el delito que él fue condenado, fue condenado contra nuestra institución. En efecto, sobre Piperis pesa esta sentencia de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Como cómplice primario de los delitos contra la administración pública y colusión desleal en agravio del Estado, por una compra irregular de medicamentos en 1998, aspirinas sobrevaluadas y a punto de caducar, para lo cual se utilizó cuatro veces una misma orden de compra por casi 25.000 soles. Por entonces, Piperis era director de logística. Junto a Piperis, la Sala Penal condenó también por los mismos cargos a Juan Carlos Stolcarrillo. Ambos fueron condenados a tres años de pena privativa, de libertad suspendida. En este momento no existen los valores. Hay gente que no puede seguir dentro del cuerpo. En el caso del brigadier José Mavila Faya, elegido el 25 de noviembre presidente del Consejo de Disciplina, fue tiempo atrás investigado por el propio Cuerpo de Bomberos, encontrado responsable de la compra irregular en el 2005, de espumas resistentes a solventes polares. En cristiano, espuma especial usada para combatir incendios. Todo en agravio de la institución. Por ello, a Mavila se le sancionó con una suspensión de 30 meses de sus actividades institucionales y se le degradó al grado inmediato anterior. Barramos el comando para que ya desaparezca toda esta sensación que me dice usted de que todo está corrompido, todo está podrido. Y en ese esfuerzo parece estar el gobierno, cansado de que últimamente sean actos ilícitos de lo que se habla en torno a la compañía de bomberos, en lugar de la acción heroica que día a día desarrollan los bomberos en favor de la comunidad. Es una cúpula que viene gobernando muchos años y que en estos dos últimos años ha sido una reventazón. ¿Le preocupa que no haya cuadros de donde se pueda decir este está limpio y tiene que ser la persona idónea para ocupar la comandancia? Para mí, el cuerpo de bomberos sufre de un cáncer con metástasis. ¿Tan grave es el asunto? Para mí sí. Tras la no ratificación de la última elección, la presidencia del Consejo de Ministros ha modificado el reglamento de los bomberos, buscando cerrar el paso a aquellos oficiales que consideran desospechoso actuar. Por lo pronto, desde el 9 de enero se ha designado a José Morales Paz, actual director general de operaciones como comandante interino del Cuerpo de Bomberos, encargado además de convocar este 27 de enero a nuevas elecciones. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, yo voy a usar todo lo que la ley me faculte para poder exigir mi derecho. Pero además de Ángeles decidido a dar batalla, tratando que su elección sea respetada, quien parece que tampoco podrá ser candidato es Antonio Zavala, comandante de los bomberos hasta el 31 de diciembre del 2012 y por los dos últimos años. ¿Debería Zavala volverse a presentar? Si vamos a decirlo con toda la verdad que se debe hablar, pienso que cometió muchos errores. ¿Cuánto daño le ha hecho el comandante Zavala a la institución? Le ha hecho un tremendo daño. Y es que sobre Zavala pesan investigaciones fiscales por haber autorizado compras de maquinarias y uniformes al amparo del régimen de desabastecimiento inminente, lo que le permitió saltarse procesos y así otorgar y designar a dedo compras en las que estaban en juego millones de soles. Ni una sola compra, ¿no? O sea, todas están objetadas. ¿El señor Zavala podría volver a presentarse o estaría impedido? Pero eso no parece ser tan cierto, pues en los últimos días el gobierno ha emitido diversas normas legales que modifican los requisitos necesarios para ocupar tanto la comandancia como la vicecomandancia de los bomberos. Ahora, no podrán acceder a los más altos cargos quienes hayan sido condenados por delitos dolosos, además de no estar en curso en prohibiciones éticas de la función pública, es decir, no estar metido en investigaciones que creen suspicacias. Yo estoy totalmente seguro que hay corrupción. Y hay una corrupción tan entrañada dentro de los propios oficiales generales. Otro requisito, y seguro teniendo como antecedente el caso de Ángeles Vachet, ni de Vainas debe tener ni haber mantenido relaciones comerciales con la compañía de bomberos directamente o mediante persona natural o jurídica, que comprenda a su cónyuge o parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad durante los últimos cinco años. Hay poca gente de la que se puede escoger, ¿no, señor? Hay muy poca gente, muy poca gente. Pero le digo, así como hay malos, hay buenos, hay buenos bomberos. Duro trabajo el que ha emprendido el gobierno, tratando por todos los medios de volver la imagen incólume que alguna vez tuvo el cuerpo de bomberos y que algunos malos oficiales se han encargado de tirar por años a la basura. Y si bien este 27 de enero son las nuevas elecciones, la tarea de ratificación de los cargos por parte de la presidencia del Consejo de Ministros se avizora, difícil, en ese camino de buscar entre la paja aquel capaz de brindar la confianza que se busca desesperadamente. Bueno, cuidado con la institución, ¿no? Muy claro el reportaje de Richard Apolo. Está enseñándose la institución. Y es una pena porque es una institución que siempre ha mantenido un gran respeto del público en general. Mi imagen incólume, ¿no? Pero, evidentemente, los malos manejos pueden llevar y conducir a una circunstancia de esta naturaleza que ha sido hasta adjetivada como un cáncer con metástasis. Ya la cosa es grave. No, no.